Audio Jungle Gracias por el follow Y bueno, vamos a ir a archivos multimedia Y esto es lo que vamos a analizar hoy Como pueden, bueno, primero vamos al tweet Bueno, el chiste Que este es un avance de la siguiente actualización John Parcha No sé cómo voy a hacer Pero el chiste es que como se puede ver Obviamente está el editor Y tiene objetos en tercera dimensión Y para la gente que me dice Hombre, pues va a ser algo divertido No, hombre, objetos así en tercera dimensión No, es así, sí Algo que no se han puesto a pensar es De por sí en Geometry of Retrofunk Es difícil crear con objetos normales ¿Cómo va a ser con objetos 3D, hombre? Estoy a punto, estoy pensando en un video De mi opinión del editor en general Cómo está Y una de ellas es que No me gusta lo complejo ¿Qué es? Pero bueno Ya eso lo explicaré en el otro video Pero el chiste es que va a haber Pues cómo se dice Pues objetos en tercera dimensión Y así Mira, ya me dejó Este es el tweet en general Y ahorita Pues ahí Que es lo que representó Lo que acabo de decir Y aquí una persona preguntó De esto De que es de los visuals Que es exactamente Esto Que está allí Espera, déjame acercarlo bien Es eso que dice Visuals Que está al lado de triggers Esto Visuals Va a ser exactamente Pues Como dice Nacho Son los shaders personalizados Que eso ya también Va a ser Un nuevo Otra cosa más difícil Más para el editor Y bueno El chiste Es que obviamente Va a haber objetos En 3D No sé cómo Nacho lo va a ser Para el editor Pero ahí Pero El chiste Es que se va a hacer Y fin Así que bueno gente Retrofunquera Esto es un video Como todas las noticias Son cortos Simplemente yo Diciéndole las cosas Que va a venir Y nada más Que decirles mi gente Así que Pues Nada más Que gente Así que Nos vemos Hasta el siguiente video Hasta luego Nacho Fugueros Audio